Para poder, imagínense, aplicar la ley seca, se tiene que aplicar en todas las funciones de auxiliares en todo el municipio. Y eso también complica el tema de varios restaurantes y varios expendios que obviamente venden este tipo de productos. Les complica obviamente los puntos de venta en los fines de semana. Lo que tenemos que hacer en el gobierno de la ciudad es hacer cumplir la ley y lo que tienen que hacer también los ciudadanos es respetarla. ¿Qué significa esto? Que no pueda haber carnavales, que no pueda haber ningún tipo de actividades estas en la vía pública, en donde se esté vendiendo, regalando o consumiendo el alcohol. ¿Qué les pedimos a los ciudadanos? Que nos hagan favor de reportar absolutamente todos y cada uno de estos incidentes para que las áreas de normatividad y vía pública tomen cartas en el...